Para los choferes profesionales del país, el sueño de tener un vehículo nuevo, que reemplace a las unidades vetustas, es posible gracias al Plan de Renovación Vehicular, RENOVA, implementado por este gobierno desde el 2010. El parque automotor del sector público ha alcanzado importantes logros. Hasta el 2012, se han entregado más de 18.578 nuevas unidades, significando para el país un ahorro de 28 millones de dólares en combustible, y se han satarrizado más de 12.996 carros. Tan importante es el beneficio para los choferes profesionales, que el Plan RENOVA no solo ha causado un gran impacto en el país, sino también fuera, siendo acreedor en el 2011, en Asunción, Paraguay, a un premio internacional de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras, ALIDE, como el producto más innovador en crédito de América Latina. El Plan RENOVA, uno de los programas más exitosos del gobierno de la Revolución Ciudadana. Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras,